Este hotel de cuatro estrellas está situado en una calle tranquila, a solo 220 metros de los famosos Campos Elíseos. El Hotel Mazis ofrece habitaciones con una decoración de estilo barroco y wifi gratuita. Todas las habitaciones presentan una decoración exclusiva y disponen de minibar, aire acondicionado y televisión de pantalla plana vía satélite. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental en el Hotel Mazis. El Hotel Mazis proporciona recepción las 24 horas y servicio de enlace con el aeropuerto bajo petición. Además, se halla a 15 minutos a pie del Arco del Triunfo y a 550 metros del Grand Palace. Campos Elíseos, octavo distrito es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, los viajes románticos y la comida. Campos Elíseos, octavo distrito es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, los viajeros interesados en las compras, los viajeros interesados en las compras.